El mundo en general está de luto después de que se supo que Kobe Bryant había sufrido un accidente en helicóptero en donde tristemente perdió la vida. Esto sucedió el pasado domingo 26 de enero de 2020 en Calabazas, California. Se supo que la leyenda del baloncesto fallece junto con otras ocho personas, entre ellas su hija, Jana María Honor Bryant, de 13 años. Kobe Bryant era una de las mayores estrellas del deporte y su muerte tan repentina y trágica ha tenido un impacto global que se ha traducido en reacciones de admiradores, celebridades y figuras públicas en todo el mundo. Muchos de ustedes me pidieron que hiciera un vídeo hablándoles de lo sucedido y más que contarles algo que pueden encontrar en medios de comunicación tradicionales, vídeos y artículos en internet, este será un vídeo en donde rendiré homenaje a la vida y carrera de este increíble deportista que sin duda deja un vacío enorme. También les hablaré del legado que nos deja la reacción y mensajes compartidos por sus amigos, familiares y celebridades del mundo del deporte, entretenimiento, música, política y de todo lo que sabemos del accidente hasta el momento. Así es que sin más, comencemos con este vídeo. Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Hijo de Pamela y Joe Jelly Bean Bryant, quien también estuvo ocho temporadas en la NBA en equipos como Houston Rockets, Philadelphia 76ers o San Diego Clippers. Kobe era el menor de tres hijos y el único hombre. Sus hermanas son Sheya y Sharia. Le pusieron el nombre de Kobe por el tipo de carne de buey llamado Kobe, carne que sus padres habían comido en un restaurante poco antes de que él naciera. Y su segundo nombre, Bean, salió del apodo de su padre Jelly Bean. Gracias a la influencia de su padre, desde pequeño Kobe amó el baloncesto. Cuando Kobe tenía seis años, su papá se retiró de la NBA y se mudó con toda la familia a Italia para seguir jugando básquetbol profesional allá. Gracias a esto, Kobe aprendió a hablar italiano de manera fluida. Ahí también aprendió a jugar fútbol e incluso llegó a decir que si no hubiera salido de Italia, se habría convertido en jugador de fútbol soccer. Durante los veranos regresaría a Estados Unidos y jugaría en una liga de básquetbol juvenil. Después de pasar siete años en Europa viendo a su padre jugar en varios equipos, Kobe regresó a Estados Unidos. Fue al Instituto Lower Merion de Artmore en el municipio de Lower Merion de Filadelfia y se unió a Los Haces, su equipo de baloncesto. Ahí brilló con su talento sorprendiendo a todos y ayudó a llevar a Lower Merion a un récord de 31 a 3 y al campeonato consiguiendo el primer título estatal de Los Haces en 50 años. Al final de su carrera de preparatoria, Bryant era el máximo anotador de todos los tiempos en la historia de Lower Merion con 2.883 puntos. Esto atrajo la atención de los reclutadores y le llegaron ofertas de universidades de todo el país. Duke, Carolina del Norte, Villanova y Michigan lo estaban buscando. Sin embargo, cuando Kevin Garnett entró en la primera ronda del draft de 1995, después de salir de la preparatoria, Kobe comenzó a considerar la opción de irse directamente a los profesionales y saltarse la universidad. Y en mayo de 1996 hizo oficial su decisión. Justo después de su graduación de preparatoria, Kobe, de solo 17 años, entró al draft de la NBA de 1996, convirtiéndose en ese momento en el sexto jugador en la historia de la NBA en hacer esto. Y así fue como Kobe Bryant fue elegido el número 13 en el draft de la NBA de 1996 por los Charlotte Hornets. Después de ser seleccionado, Kobe declaró, voy a responder un desafío que me planteé desde el noveno grado. Me había dicho a mí mismo que si tenía la opción de saltarme la universidad e irme directo a la NBA, lo haría. La opción se me presentó y aproveché. Después de ser elegido por los Charlotte Hornets, estos lo traspasaron a los Lakers, pero una semana antes de iniciar la pretemporada, sufrió una lesión en la muñeca que lo mantuvo fuera de la duela por un mes. Kobe se recuperó antes del inicio de la temporada, pero se volvió a lastimar. Pero ahora había sido la cadera. Y por esa situación no pudo jugar el primer partido de los Lakers contra los Suns de Phoenix. Es por esto que el debut oficial de Kobe Bryant en la NBA fue el 3 de noviembre de 1996 cuando los Lakers se enfrentaron a los Timberwolves de Minnesota. Pero Kobe jugó solamente 6 minutos y sus estadísticas finales en ese juego fueron 0 puntos, un rebote, un bloqueo, un foul, una pérdida de balón, 0 asistencias, 0 robos y un intento de tiro. En ese momento Kobe se convirtió en el jugador más joven en la historia de jugar un juego de la NBA, aunque solo un mes después Jermaine O'Neal le quitaría ese título. En sus dos primeras temporadas con los Lakers no jugó demasiado ya que participó como titular solo en 7 partidos de los 150 que disputó. A pesar de esto también se haría de una buena reputación como un jugador que saltaba muy alto y se convirtió en favorito de los fans después de ganar el Slam Dunk de 1997 en donde también se llevó el título como el campeón más joven de la historia. Pero sus récords no terminaron ahí, apenas empezaban. En 1998 en su segunda temporada formó parte del equipo All Stars de la Conferencia Oeste, convirtiéndose con 19 años en el jugador más joven de la historia en esta competición. En su segunda temporada Kobe recibió más tiempo de juego y pudo mostrar un poco más sus habilidades. La temporada de 1998 a 1999 marcó la llegada de Kobe como base del equipo. También durante esta temporada Kobe firmó una extensión de contrato por seis años el cual era de 70 millones de dólares. Fue durante esta época que comenzaron a compararlo con Michael Jordan y Kobe no quería ser recordado como un Michael Jordan segundo. Él solo quería ser Kobe Bryant. Y vaya que se quitó esa sombra. En noviembre de 1999 Kobe de 21 años conoció a Vanessa Lane de 17 años. Vanessa es de ascendencia mexicana pero nació en Huntington Beach, California. Y se conocieron cuando ella estaba trabajando como bailarina en el video musical The East Side's Jit Up. Se dice que la atracción entre ambos fue inmediata y comenzarían a salir. Y solo seis meses después de eso se comprometerían. Se casaron el 18 de abril de 2001 a pesar de que los padres de Kobe no estaban de acuerdo con este matrimonio por diferentes razones. Para empezar no les gustaba la idea de que se casara tan joven y en ese tiempo muchos medios especulaban que otra de las razones por las que no estaban de acuerdo con este matrimonio era porque Vanessa no era afroamericana. Y eso fue algo que después aceptaron públicamente. Es por esto que no asistieron a la boda de su único hijo lo que ocasionó que se distanciaran durante dos años. Sería después del nacimiento de su primogénita Natalia quien nació el 19 de enero de 2003 que volverían a hablarse. Pero Kobe y Vanessa tuvieron más hijas. En 2006 nacería Jana María Honor quien tristemente también perdió la vida en el accidente aéreo junto a su padre. Diez años después llegaría Bianca su tercera hija y el año pasado nació su hija Capri. Y sería gracias a Vanessa que Kobe hablaba muy buen español. Les hablaré a detalle de la vida personal de Kobe más adelante. Ahorita continuemos con su carrera. Con la contratación de Phil Jackson como entrenador Brian comenzó a jugar como titular y el equipo mejoró mucho con su aportación y la de Shaquille O'Neal. Tanto que ganaron tres títulos consecutivos entre el año 2000 y 2002 después de llevar 12 años sin conquistar el anillo de la NBA. Gracias a esto también firmó varios contratos publicitarios de miles de dólares con marcas como Adidas, Sprite, entre otras. En 2002 también ganó su primer MVP en el All Star. Este hombre de verdad estaba cambiando el juego y de hecho su apodo Mamba Negra surgió porque la Mamba Negra es una de las serpientes más ágiles, más temidas y una de las más venenosas que existen sobre la faz de la tierra. Y se cree que esta descripción se ajusta perfectamente a lo que Kobe Bryant era sobre la duela. Hubo un bache en el equipo entre 2002 y 2004 lo que propició muchos cambios. Entre ellos la salida de Shaquille O'Neal y el entrenador Phil Jackson, que fue sustituido por Rudy Tomjanovich. Bryant se volvió líder del equipo y llegó a ser el segundo máximo anotador de la liga promediando 27.6 puntos por partido. En la temporada 2005-2006, Jackson volvió al equipo y Bryant batió el récord de anotación de un jugador de los Lakers al conseguir el solo 81 puntos ante Toronto Raptors. Una cifra que además lo convirtió en el segundo jugador de la historia de la NBA en anotar más puntos en un encuentro, por detrás de los 100 puntos que anotó Will Chamberlain en 1962. En 2006 decidió cambiar el número de su camiseta sustituyendo el 8 por el 24. En 2008 con Pau Gasol ya en los Lakers fue elegido MVP de la temporada y el equipo llegó de nuevo a la final de campeonato que perdió ante los Boston Celtics. En 2009 venció en la serie final a Orlando Magic y él se volvería el MVP y en 2010 logró su segundo trofeo de mejor jugador de las finales de la NBA. Los Lakers tuvieron un mal inicio de la temporada 2012-2013 y el 13 de abril de 2013 los Lakers anunciaron que Bryant estaría incapacitado entre 6 y 9 meses por la rotura del tendón de Aquiles, lesión que se produjo un día antes en el partido frente a Golden State Warriors. Bryant volvió a jugar el 8 de diciembre de ese año días después de renovar su contrato por dos temporadas Vars. Diez días después una lesión en la rodilla izquierda le alejó de las canchas por lo que quedaba de la temporada por lo que se perdió el All-Star y el Mundial de España de 2014. Pero las lesiones no pararon ahí. En enero de 2015 sufrió una lesión en el hombro derecho y el periodo de recuperación de esa lesión fue de 9 meses. El 29 de noviembre de 2015 anunció su retiro después de haber jugado 20 años en los Lakers. El 14 de febrero de 2016 jugó su décimo octavo y último partido All-Star. 15 de estos 18 los jugó como titular la cual también es una cifra récord. El 13 de abril de 2016 disputó su último encuentro en el Staples Center de Los Ángeles en el que anotó 60 puntos contra los Jazz. También en ese año la ciudad de Los Ángeles proclamó el 24 de agosto el día de Kobe Bryant. Se escogió este día por los números que usaba en su jersey con el equipo angelino. 24 del 8. El 18 de diciembre de 2018 el equipo de Los Ángeles retiró los dos números con los que Kobe jugó. El 8 y el 24. Además de sus cinco anillos de la NBA, sus dos premios al jugador más valioso de las finales de la NBA y ser el MVP de la liga en 2008, Kobe también ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, una en 2008 en Pekín y la otra en 2012 en Londres. Al momento de retirarse era el tercer máximo anotador en la historia de la NBA por delante de Michael Jordan, con 33.643 puntos, los cuales rebasó por un punto LeBron James el sábado 25 de enero. De hecho, el último tuit de Kobe estaba dedicado para LeBron James y ahí le escribió Este hombre era imparable. Independientemente de su récord anotador de 81 puntos, superó los 50 tantos en 24 partidos. Nadie puede poner en duda el nivel que tenía como jugador. Después de retirarse del baloncesto continuó con labores altruistas, se volvió empresario e incursionó en otros medios como el cine. Fundó la productora Granity Studios, una plataforma multimedia con la que incluso ganó un Oscar a mejor corto animado por Dear Basketball. Brian también era un escritor y publicó en 2018 su libro autobiográfico de Mamba Mentality, How I Play, o La mentalidad mamba como juego. Ahí, Kobe detalló cómo se preparaba física y mentalmente para dar lo mejor de sí en cada partido. En cuanto a su vida personal, sabemos que estuvo dos décadas con su esposa Vanessa Lane y aunque así parecía, su relación no siempre fue color de rosa. En 2003, las cosas se obscurecieron para el jugador de entonces 24 años, cuando fue acusado de abusar sexualmente de una joven de 19 años mientras se quedaba en un hotel de Colorado. El caso fue desestimado después de que la joven se negara a testificar en la corte después de que su dirección fuera publicada en internet por un error administrativo y comenzara a recibir amenazas de muerte. La fiscalía retiró los cargos y a pesar de que Bryant negó repetidamente las acusaciones, más tarde se disculpó públicamente, reconoció que la joven no le había dado su consentimiento para mantener relaciones y el caso se cerró con un acuerdo confidencial entre la mujer y el jugador. Pero a pesar de esto, Vanessa se quedó con su esposo durante toda la controversia. De hecho, se sentó a su lado durante la conferencia de prensa y sostuvo su mano mientras él le pedía perdón por cometer adulterio. En 2004, la pareja estaba embarazada de su segundo hijo cuando Vanessa tuvo un aborto espontáneo. Kobe se culpó a sí mismo porque en ese tiempo había mucho estrés en la vida de ambos y declaró, estábamos esperando, esperando a nuestro segundo hijo durante ese tiempo y había mucho estrés. En realidad, abortamos involuntariamente. Me cuesta mucho lidiar con eso porque sentí que era solo mi culpa. En 2011 estuvieron a punto de divorciarse después de que Vanessa pidiera el divorcio argumentando diferencias irreconciliables. Pero poco más de un año después cancelaron los trámites y Kobe anunció, estoy feliz de decir que Vanessa y yo seguimos adelante con nuestras vidas juntas como familia. Cuando termine el espectáculo y la música se detiene, el viaje se hace hermoso al tener alguien con quien compartirlo. En diciembre de 2019, la pareja celebraría 20 años juntos. Kobe subiría la siguiente imagen a Instagram en donde escribió, en este día, hace 20 años conocí a mi mejor amiga, mi reina Vanessa Bryant. Decidí llevarla a una cita a Disneyland esta noche para celebrar al estilo de la vieja escuela, antes de cuatro princesas. Te amo mi mamacita por siempre. Kobe y Vanessa continuaron juntos hasta el día del accidente, día en el que Vanessa no solo perdió a su compañero de 20 años, mejor amigo y padre de sus hijas. También perdió a su segunda hija, Jana, de solo 13 años. Como saben, el accidente ocurrió el domingo 26 de enero de 2020 cuando Kobe y otras ocho personas iban a un torneo de baloncesto femenino en la Academia de Deportes Mamba en Newbury Park. El helicóptero que abordaron salió del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, justo después de las 9 de la mañana. Luego hizo un giro en U en el área de calabazas, subió y luego realizó un fuerte descenso. La visibilidad del domingo por la mañana era tan pobre que la policía de Los Ángeles había ordenado a sus helicópteros que bajaran a tierra y el helicóptero donde viajaba Bryant estaba operando bajo reglas especiales de vuelo visual. Según una conversación de control de tráfico aéreo con el piloto. La causa oficial del accidente no se ha determinado, pero se cree que las condiciones de niebla pudieron haber causado que el helicóptero se estrellara contra una ladera, matando a las 9 personas a bordo. Kobe iba acompañado por su hija de 13 años, Jana, y otras 7 personas. Entre ellas se encontraban a Lisa Altobelli, compañera de equipo de baloncesto de la hija de Bryant, y sus padres, John Altobelli, de 56 años, y Kerry Altobelli, que dejan huérfanos a otros dos hijos. En el accidente también falleció Christina Mauser, entrenadora de baloncesto femenino de Harvard Day School, Peyton Chester, otra compañera de equipo de baloncesto de Jana, su madre Sara Chester, y el piloto Ara Sobayán. Las expresiones de cariño y admiración no solo se volcaron en las redes sociales y tampoco se limitaron al mundo del deporte. Además, la muerte de Bryant coincidió con la entrega de los Grammy. La ceremonia se celebró precisamente en el Staples Center, la casa de Kobe, en donde sus fanáticos le elaboraron un altar. Obviamente, la gala estuvo repleta de menciones y tributos al basquetbolista, a quien muchos de los artistas conocían personalmente. Kim Kardashian, Kanye West, Justin Bieber, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Rafael Nadal, Magic Johnson, Neymar, Lil Nas X, Shaquille O'Neal, LeBron James, Michael Jordan, Pau Gasol, fueron algunos de los famosos que rindieron homenaje a Bryant en redes sociales. Pero la lista es enorme y si quieren que haga un video solo hablando de las reacciones de celebridades a este terrible fallecimiento, díganmelo en la parte de los comentarios. Cientos de miles de fanáticos del baloncesto le están pidiendo a la NBA que actualice su logotipo para honrar a Kobe Bryant. De hecho, se hizo una petición en Change.org, la cual al momento de esta grabación tiene más de un millón de firmas. El logotipo actual de la NBA fue diseñado por Alan Siegel en donde se ve la silueta de Jerry West, también de Los Ángeles Lakers. Kobe Bryant no solo será recordado por su talento en la duela, también por su pasión, entrega, liderazgo y la motivación que inyectaba en todos los que lo seguían y conocían. Esperemos que sus familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo puedan encontrar resignación pronto. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Bye!